Aprenderé a caminar en plena oscura, aprenderé a respirar sin él, a defenderme sin contar con sus palabras, aprenderé a creer solo en mi propia fe, mi propia fuerza, sí. Aprenderé a no temblar como cualquier mujer, a no buscar refugio en otra piel, a despertarme sin pensos en mis labios, a recobrar valor, para volver a ser la misma que yo sigo. Aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir hasta volver a sonreír, Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí, aprenderé a vivir sin él. Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí, aprenderé a vivir sin él. Ya no tendré que compartir con otro corazón, el gran amor que siempre llevo en mí. Tal vez mañana se cruce en mi camino, la huella de otro amor, que sienta igual que yo. Y mientras tanto, aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir hasta volver a sonreír. Aprenderé a vencer sin él. Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí, aprenderé a vivir sin él. Aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir hasta volver a sonreír. Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin Él Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin Él Aprenderé a vivir sin Él